Esto ya podría parecer, bueno, empezar a ser un poquito ya anormal Bueno amigos, este nuevo video del canal de modos chicos Si estamos ahora mismo aquí en el estreno del episodio 5 ¿Qué hago con el Stumble? Lo voy a cerrar Está en la reacción del episodio 5, esperías de Mike Estoy aquí esperando como casi media hora Esperando a que inicie el episodio Son las 8 aquí, lo aparece aquí Vamos a intentar, lo de siempre chavales Saludos a Youtube, estoy grabando, tengo 2,77k subs Aquí está No, es que faltan 14 segundos, no me van a hacer caso No sé qué, 10 Es que ya ni puedo ver el control, ya que estoy atento al chat Hola chico, canal y no sé qué Luego cuando revise el video subido Y a ver el nombre Creo que no me suele daré más, pero me da igual Vamos ¿Te gustan las perrerías de Mike? Pues recuerda que ya están a la venta los peluches oficiales de Mike, Akela y Exe Con la capacidad de cantar y repetir lo que les digas Bueno, bueno 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 Consíguelos ya mismo Los tienes en Amazon y otras tiendas como El Corte Inglés Bromite Mike, 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 mamá, 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 mamá ¿Qué has puesto eso por el chat? ¿Qué de eso que has puesto por el chat? Tengo una cosa, o sea Pregunta al millón que has puesto por el chat Vale, lo siento, pero Lo siento Vale, aquí iniciamos un día normal Tío, ¿qué quieres? Ah, bueno, pero estaba encendida La máquina esa o no El piso de Inicia Wood Con el miedito de Trolli Bueno, también está el culo literal Sin miedo ¿Qué pasa? Me has dado un susto de muerte ¿Se puede saber qué estás haciendo? Buscar las cosas para pescar Ha llegado el día Te habrás olvidado, ¿verdad? Ah, esa imagen sale en el trailer de la Mequexpo Creo Se me equivoco Sí, eso sale en el trailer ¿Qué clase de gata eres tú? ¿No se supone que te gusta el pescado? Sí, exacto El que ya está pescado Listo para comer No encuentro las cosas de pescar Estaban aquí antes O sea, el pichista lo he pillado Es el problema Yo creo que las tiramos ¡Lo encontré! No te digo, Trolli Si hubiera sido la caja Me la hubiera pelado Para empezar Segundo Mike, estaría mirando tu cara Durante tres años Los dos segundos Sí, qué raro Sí Hala Pues vámonos a pescar Bueno ¿Cómo se que está poniendo? Mike, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Hace falta mucha paciencia ¿Por qué Trolli tiene como un audio displendor? Pero a veces Hay que esperar mucho para Pero falta mucho ¿Qué pena? Ya lo verás Te va a encantar Pescar es súper divertido Mike, es que te has acabado Caut en 4K No lo voy a parar Ya que es un estreno Trolli, ¿y ahora falta mucho? Ah, pero este no es el sitio En el que acampar En el episodio 9 Debo Para estar en la ardilla La ardilla del episodio 9 No 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 Oye Usar esto para pescar Bueno Ambrosio Tus ofertas Vamos Está medio gordo Dame el poquete ¿Dónde están los peces? ¿Dónde? Peces, peces Os odio Salid peces Aquí hay un pez Es un ratón Aquí hay un pez Mira Tienes en tu nariz Estoy inventando esto No sé por qué Te odio, pez Te odio ¡Eh! ¡Me la pela, pela! ¿Qué? ¿Qué haces? Eso no se vale Eso tal Hemos venido a pescar Con cañas y las Cosas Aunque realmente eso vale Porque bueno Tengo una cosa Que las haces eso El pez no se muere Hay peces Peces, peces, peces Peces Dame la caña Hasta que se vayan ¡Segio! Me voy a quedar en silencio Durante los próximos Tres minutos De episodio ¡Aaah! No, pero me refería a... Da igual Vamos a preparar la caña Claro, te imagina de ella Si fueras un pez de esos Robin, tirate al agua No sé, de por sí Ya está guardado O sea, lo está desordenando Y guardando Bueno No puedo ¿Qué estás poniendo? ¿Qué, qué, qué? Esta es la boya Que flota en el agua ¿La qué? Trolli, por favor Esa boca Que lo ven Willis He dicho boya Con B De burro No Ah, bueno ¿Y para qué flota la... Esa? Para saber si los peces Han mordido el anzuelo Que es donde vamos a poner el cebo ¿Eh? ¿Dónde están los cebos? No os diría pasar de amante Cebos Cebos Ah, vale ¿Qué es eso? Lo que se usa para pescar Eso no sé si me ha pensado ¿Te los has comido? Pensaba que era la merienda ¿Con gusanos también? Qué curiosidad ¿Eh? ¿Gusanos? ¿Por eso se movían los espaguetis? Mal gusano El micrack ASMR 10 horas Me he copierichado ¡Qué asco! Había una hoja entre los gusanos Genial Ya no tenemos cebos ¡Vamos! Hola, ¿alguien necesita cebo? ¿Pero qué hace? Tengo cebos Gusanos Maíz Frijoles No Usaremos cebos de mentira Si compro más cosas de verdad Se las va a comer mi perro Perito malo ¡No! Está bien desordenado O sea, ordenado, digo Ojo Hola Yo Bueno, pues ahora Pero podrían haber puesto No sé No tengo más libros Ya O diario O sea, tiene casi un año No, más de un año Se está moviendo por el viento Es el viento Se tiene que mover arriba y abajo Y habla más bajo, Mike Que no vas a asustar Y vaya por sí Me imagino que hago Con algún grito el papel No, Trolli Ahora sí Trolli, 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 Trolli Se bebe, Trolli ¡Ay! ¿Dónde están los peces? Hay que probar unas cuantas veces No pican a la primera Mike, ahora va a estar diciendo La segunda No sale Bueno, es que no sabía Que podía hacer tantos ruidos Debajo del agua ¡Ah! Tenía razón, Mike Esto es divertidísimo ¡Trolli, Trolli! ¡Se mueve! ¡No piten, Mike! ¡Ojo! Puede ser que salga una mierda O la mayor historia ¡Jo, eh, Trolli! ¡No hay peces! ¡Bajito, Mike! Esto es más aburrido Que ver crecer el césped Bueno, verá Porque creciendo el césped Puedes ver cosas Inimaginadas Pero bueno Eh Se van a reventar La calle entera Se muere ¿Pero qué? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? Podemos volver a casa ya Tienes que tener más paciencia, Mike ¿No será que tú no sabes Aburrido? Como la que tienes ¿Qué? ¿Por qué no me dejas a mí? ¿Te crees que esto es fácil? Solo lanzas la caña y lees Muy bien, listillo Prueba tú a ver qué pasa Va a sacar ahí Yo creo que el océano entero Podría ser, ¿eh? Como el vaso en la Biblia A ver qué me dejas a mí ¡Willy! ¿Pero qué haces, Mike? Nada ¿Vescar? ¡No! No sabe nadar Hay que sacarlo de ahí Haz algo, Mike Ve a buscarlo Al agua Pero, ¿qué haces? ¿Es que piensas tirar a todos? Pero, Mike Tú eres, tú eres kilito Nos quedamos sin Apela En un simple quinto episodio Entonces, ¿cómo has hecho que La piraya muera? ¡Ostras! ¿Por qué has usado tus poderes? Estaba a punto de pescar un pez enorme Usando a Willy como cebo Pues sí Los cebos que usaba a Trollino No le gustaban a los peces Y en cambio el mío, sí ¡Uh! Lo otro Cuidado, Willy Pensaba que sabías nadar ¿Por qué no has nadado? ¿Mí qué? Porque los gatos con tocar un poco el agua Yo creo que ya les dan Les dan dos infartos Y dos no ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi mochila? ¿Tienes algo que ocultar? ¡Uh! ¿Qué va? Interesting Lo sabía Por eso no flotabas Te has robado todos los plomos ¿Para qué queréis todas esas cosas? Bueno Las he guardado Porque no valen para nada Eres un caso perdido Bueno Ya que los peces no pican Podríamos usar los poderes Tienes al diante por aquí No Eso es trampa Y lo que haces tú con los chetos No es trampa Estás intentando engañar a los peces No es lo mismo Ellos pueden decidir si muerden o no Sí, claro Les pones comida delante Y van a poder decidir No todos los animales son como tú Con la comida, Mike No 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 Lo siento, Mike ¿Cómo sabías que iban a picar? Porque sabía que iban a picar Sí, claro No No tienes tan fuerte Tienes que esperar a que se canse el pez Yo sí que me estoy cansando Uf A sacar el lojero entero ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi pez? Se ha llevado el cebo El hilo se ha roto, bruto Por tirar tanto ¿Qué? ¿Eso se vale? Eres un trampazo, pez No vuelvenos el cheto Mike, vas a asustar a los demás peces Me da igual Que se enteren de que es un hijo de 8 trampas Hace un grito mundial Nosotros podemos usar los poderes de Aquela Y no lo hacemos, pez No juegas limpio Deja de gritar Tú también estás gritando ¿Por qué tú estás gritando? Porque has visto que yo sé pescar y tú no ¿Qué? Yo por ahí esa excusa Mike, bueno Sí, claro Primero tirando a Willy Y luego el bañador de Robin Es lo que funciona No tienes ni idea Mike Ha sido suerte Dos veces no es suerte Ah, no Pues toma Vete a pescar a otro sitio Que me espantas a los peces Pues vale Me voy Y ya verás como pesco Creo que va a sacarme el opeo entero Pues ahora veremos ¿Qué cabezones? Más cerco que una mula Ay, mírenme Para pescar hay que estar callado Y sentarse a leer Porque el papel no se come No te fastidia, vinagrito Ojo Vinagrito Mike Ajá Este es el lugar perfecto Cuidado Vale Ah, no, tío Eso se viene para screenshot ¡Épico! Sí Tengo uno Tengo uno Tengo uno Se van a hacer Eso es Cánate Pescadito Jolí Es uno de los gordos ¡Bú! Van a hacer Van a hacer el remix ¿Van a hacer el remix? No, 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 no No hay eso No No Cuidado Trolli El puente Es bueno Pescado Lo siento Lo siento Lo siento Era muy fácil Es que no sé Ni qué minuto era Es que vale El diamante era muy fácil Lo acabo de encontrar En tu cara Ah, pero ¿Cómo soy en vivo? Trolli Tenía uno enorme Pero se ha escapado Yo también Y lo he perdido Ahora tengo a este Es muy pequeño No cuenta ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el tuyo? Ah, no Espera Que no tienes ninguno Trolli Trolli Es muy pequeño Tíralo al agua No Lo he pescado Y es mío He ganado Eso no es ganar Es un pece Eso es desganar Pero tengo uno Y tú cero Ese ni siquiera Cuenta como uno Deberías tirarlo Al... ¡Aaah! ¡Hala! Ya está Se acabó el problema Trolli Se lo ha comido ¿Cómo has podido Hacer eso? ¿Qué querías hacer? ¿Tirarlo al río? Se lo habrían tragado Los otros peces Le he hecho un favor Escúpelo, gata ¿Pero qué os pasa? Hemos venido a pescar Y a comer Y a hacer cosas que no sean ¡Hala! ¡Hala! Ahí lo tienes Contento Yo ya no quiero volver a pescar Yo tampoco Pues nada Aquí se acabó el episodio Y era muy fácil Se vio mucho el diamante Pues nada Hasta aquí el episodio de hoy Quiero revisar un momento ¿Hay más episodios este año? Ok Este día 30 Puede ser que haya episodio No lo tengo bien claro Pero Este siguiente sábado Que es día 30 Puede ser que haya episodio Puede ser, ¿eh? No estoy seguro Pero Puede ser que sí Hay episodio Este día 30 Que la mente lo dudo Pero no Podría ser Así que bueno Ahora sí que sí Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Ahora os haré un vídeo Con el diamante Porque bueno Ahora ya Tengo que hacer un vídeo Con el diamante Ya que hay como dos episodios Que no les he hecho vídeo de diamante Pero bueno Ahora sí que sí Nos vemos Hasta la Próxima Bye